Más oscuro para mí, cada día siento menos que es difícil antes de vivir Me rodean los fantasmas de la paz y su solución Si por tener un puesto de quesañas en el balcón Orinarse a los teráneos y matar al buen pulgón El mar que me yace a la bañera Ya no voy a pensar más, estaré guiando a todo Todo mi vida de reojo Ya no voy a pensar más, estaré guiando a todo Todo mi vida de reojo Los momentos son duros, el pirata está en acción Se me encoge hasta la vena cuando corre el certerón Me rodean los fantasmas de la paz y su solución ¡Bieno! Me rodean las uñas desploradas con cariño Y hacerse los petaplones con un troco de hormigón ¡Bieno! Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. andra no voy a pensar más, estaré guiando el rojo, todo el día de relojos. Nada no voy a pensar más, estaré guiando el rojo.